Samira, al igual que muchas otras de su pueblo, se levanta temprano todos los días de la semana para asistir a clases de secundaria en el Liceo Indígena de Boruca. Pero a diferencia de las demás, Sammy, como le dice, encarga entre sus libros un sueño deportivo que lucha día a día para conseguirlo. Participar en los Juegos Centroamericanos en la categoría D a nivel intercolegial y llegar a ser una seleccionada nacional de atletismo. Con 13 años de edad, espigada de estatura y con una fortaleza mental envidiable. Samira ya es una referente en el atletismo intercolegial a nivel regional. Actualmente se encuentra clasificada a la final nacional de campo traviesa en 1500 metros, categoría C femenina, que se realizará entre el 7 y el 8 de junio en la ciudad de Tilarán, en Guanacaste, representando la regional educativa grande de Tierra. También ganó el primer lugar en la final interregional de 2000 metros planos y relevos 4 por 100 y 300 vallas. Proceso de competición que forma parte de los séptimos Juegos Deportivos Estudiantiles, que se desarrollará en Siquirres Limón del 28 al 30 de mayo y estará representando al Liceo de Boruca. La ilusión se inició allá en el 2015, cuando solo tenía 10 años de edad y competía a nivel escolar, en las cuales siempre estuvo entre los primeros lugares de honor, pero hasta ahora logró obtener su ansiado primer lugar con lo que la acredita como finalista en estas justas nacionales. Para Samira, la concentración mental es fundamental a la hora de enfrentar cada competencia, pero es mejor si se cuenta con una buena preparación física y el apoyo de la familia especialmente. En sus tiempos de ocio le encanta ver películas, escuchar música y salir de paseo, practica el ciclismo de montaña y se divierte también jugando ajedrez.